¡Aquí! ¡Libraremos la batalla definitiva! ¡Aquí! ¡Sufrirán la venganza! Que tira mucho de defensa, pues obviamente, más jodido, ¿no? Más jodido. Sobre todo yo que me vengo acostumbrado de jugar al... Joder al Ultimate Apocalypse, que eso es una locura en tamaño de batallas, ¿no? Me quedé con mala baba, así que quiero repetir la guardia imperial en el modo supervivencia. Pero esta vez voy a cambiar los enemigos por, en vez de demonios, vamos a poner tiranidos. La dificultad creo que es la misma. Tiranidos, demonios del caos, son las facciones más difíciles con las que luchar, en mi opinión, en este mod. Tenemos que ver qué mapa pillamos. ¿Qué mapa pillamos? Vale. Me gustaría buscar uno por el cual me vengan solamente por un lado. Creo que no hay, pero, ¿eh? Creo que no hay. Misfland, Locke's Meditation, Crick the Blood. Podemos hacer este. Este creo que fue el primero que hicimos survival, tío. Vamos a probar este. Aceptamos. Jugamos con el octavo de Cadia, que es mi favorito de la guardia imperial normal, es mi favorito. Obviamente sin contar a los guerreros de la jungla de Katachana, a los cuerpos de la muerte Crick, a la legión de acero de Armageddon. Nah, que soy un freaky de Warhammer, tío. Déjame disfrutar. Vamos a poner de enemigo tiranidos. Del enjambre Leviathan, que es el más icónico con el color. He dificultado, obviamente, estándar. Tenemos todo puesto, así que venga, vamos a darle. Vale, Speedrun, pillamos, lo es siempre. A ver, esto hay que... Espérate, pausa, pausa. Esto tenemos que grabarlo, tío. La última vez nos reventaron, nos metieron una paliza. Por cierto, chavales, agüita, porque toca Dawn of War, toca Chill, Confi, a gustito. Y sabéis que los de Dawn of War son un poquito más largos que el resto de vídeos. Vamos a intentar cometer cero errores, tío. Vamos a darle a esos malditos tiranidos senos asquerosos. O sea, solo tenemos minas, eh. No tengo ningún apoyo por lo que estoy viendo. No tengo ni torretas ni nada, tío. Ok, ok. Vale, a ver. Vamos a pillar. Regimiento de guardia imperial. A ver, vamos a quitar el pause. Guardia imperial, tecno sacerdote. Guardia imperial, tecno sacerdote. Tú, me vas a construir dos generadores de energía. No falla. ¿Cabes o qué, tío? No cabes, joder. ¿Por qué no cabes, tío? Cago en 10 que rabia. Uf, me gusta tenerlo todo asimétrico, tío. Vale, tenemos ya los primeros guardias imperiales. Pum, ponte aquí. Hostia, hermano, no sabéis lo mucho que vais a morir, tío. Pero bueno, es el imperio de Warhammer 40.000, ya lo sabéis. Vale, vamos a reclutar más tropas. O sea, vamos a reforzar el regimiento de la guardia imperial. Aquí poniéndole estandarte. Esto me da puntos, por cierto, para la gente que no sepa. El juego está en stand gaming, si no me equivoco. O lo que es pillar link en la descripción. Ya, espero que ya hayáis ido a buscar agüita, eh. Porque da uno guardia, tú lo sabes, yo lo sé. Son larguitos, tío. Y esta vez toca vengarse. A ver, eso lo digo, pero a lo mejor me revientan igual que en la partida anterior, eh. Pero vamos a intentar cometer menos errores, ¿vale? Vale, tú cuando acabes haciendo uno de estos, me faltan puntos de requisas. Los puntitos azules me faltan. Vale, tú cuando puedas. Vamos a esperar. A tener los 100 puntos. Perfecto. Vamos a esperar a tener los 100 puntos. Vale, ahora tú vas a tomar los de aquí. Tú los de aquí. Vale, tenemos los 100 puntos. Perfecto. Pues haz el primer punto de refuerzo del punto de requisas. Ya vienen, ya vienen los hijos de puta, ¿en serio? Vale, pero son... Tía, que me acaban... Me acaban de hacer un puto al ajo. Vale, me cago en la leche puta, tío. Hostia, tío, ¿en serio? No me acordaba de esto. Madre mía con las esporas. Estamos reforzando a los que han muerto. Joder, es que vaya hostia que os habéis comido, tío. Me quito el sombrero. Lo siento, hermano. Vale, a ver. Tú, torretita. Dame una torretita, tío. Ya me vienen, hijos de puta. Que son explosivos. Ah, no, no. Estos son los... Las cucarachas, tío. Un torrequisa. Ay, joder, es que no tengo pasta, tío. ¿Qué? ¿Me podéis o no, tío? Hermano, que son cucarachas, tío. Por favor, os lo pido. Nah, pof. Estás en el milenio 40.000, ¿sabes? Y unas putas cucarachas te ganan. A ver, esto es lore friendly. O sea, esto en el lore pasa. La guardia en prensa terriblemente, terriblemente, terriblemente mala en números pequeños, obviamente. Vale, vamos a poner la torreta porque, madre mía. Tú vas a construir tu punto de equisas. Nah, literalmente voy a pedir un regimiento, tío. Hostia, cuando me vengan los... Hostia, las putas es por la dinamita. Me cago en Dios. Madre mía, madre. Parece que me ha tanqueado la explosión, los... La torreta. Oh, eso parece. A ver, tú que estás haciendo el vago. Uy, no, perdón. No. Salta de aquí, coño. Le he puesto en el bunker sin querer. Otro punto de equisas. Hemos construido ya la torreta en el punto de equisas, que es una torreta pequeñita, pero viene bien ya para mantener lejos a la peña. Vale, vamos a poner un lanzagrana. Ya vienen los tochos, eh. Los genestillers. Vale, perfecto. La torreta se está haciendo. Tú vas a construir otra de aquí. Las minas están aquí. Esto me da bien tomarlo. El depósito de slag, que es como de energía. A ver, viene bien poner lanzagranadas, eh. ¿Veis? Los lanzagranadas rentan mucho. Rentan mucho, mucho, mucho. Ponte aquí. Hazme otra torreta. Y dentro poco me van a venir, eh. Venga, más guardias emperiales, anda. Me falta, joder. Me falta mucha economía, tío. Y cuando puedas otro generador. O mejor la moral. O el blindaje. Es que me da la guardia emperial para lo que me sirve, tío. Vale, pum, pum. Y venid aquí. Ah, coño, si me quedaba este punto era quizás por construir. Joder, ya decía yo, tío. Ya decía yo. Otro generador, otro generador. Que me renta, me renta, me renta. Vale, conscriptos paso. Vamos a... No, una de regimiento no puedo. A ver, cárgatelos, cárgatelos, cárgatelos. Si puedo tomar esta zona, mejor. ¿Ves? La guardia emperial aquí brilla. En el fuego de línea cruzado, tío. O sea, cuando básicamente hay mucho guardia emperial. Vale, me pueden... Vale, los tiranios veo que tienen la habilidad de que salgan estos bichos del suelo, tío. Pero puedo limpiar esto, ¿no? No me jodas, tío. O sea, voy a tener bajas, pero no pasa nada. ¡Ojo! Como casi pierdo un regimiento, tío. Pero hay que tomar esto. Uy, vaya, ya me vienen los cabrones, ¿eh? Si pierdo una de guardia emperial, me da igual. Necesito que toméis esto. Es lo que necesito. Madre mía, que me están... ¡Qué masacre! Esto es como en la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado, tío. Y este señor, Bloodlord, cuánta vida que tiene, hijo de puta. Vale, he tomado la zona al menos. Vale, Infantry Regiment aquí. Necesito más puntos. Tengo que hablar, ¿eh? Vale. Venga, tres torretas, ¿eh? Por Dios, te lo pido. Pero el Broodlord... Esto es un Broodlord, tío. ¿Pero cuánta vida tiene? Vale, 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 vale. Ahora que le están dando las torretas, se están muriendo mucho. Ok, ok, ok. Vale, entonces ya tenemos 300 de requisas. Hay que mejorar el... ¡Uah! Vamos a perder, ya lo veo, ¿eh? Estamos muy atrasados. Pero quiero aguantar lo máximo posible, tío. No siempre se puede ganar, pero... Quiero ver si podemos aprender de los errores y mejorar la estrategia, tío. Vale, les matamos al gilipollas este, al puto Broodlord. Vale. Tenemos el punto, además. Ahora, mejoramos la base. Ok, ok. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Pero necesitamos más torretas, ¿eh? Sí, sí. Tú repara esta y haz otro generador, porque es que luego vamos a tener que hacer spam de torretas. Vamos a poner al máximo a los guardias. Se están reforzando ya, ¿no? Y luego el máximo de todo esto. Qué puta, tío. Me han de spawnear minicucarachas aquí, tío. Hostia, pues joder. A ver, leí dos refuerzos. Vamos para acá. Vamos a intentar poner las torretas ligeras, al menos, en los puntos de requisas. A ver, ¿y coño? Hostia, que me rompen el generador, tío. Esto va a ser un peligro, ¿eh? Que te puedan spawnear por abajo va a ser un peligro, tío. Vale, paramos a estos pringados. Los paramos, es lo importante. Vale, perfecto. Ahora volvemos vosotros. Venga. De vuelta aquí. Vale. Buena línea de torretas tenemos, ¿eh? Buena línea de torretas. Vamos a hacer otra. Vale, y la infantea vamos a enviarla aquí, corriendo. Vamos a enviar otro regimiento también, porque es que quiero tomar el punto de reliquia. Es muy importante. Esto es una reliquia. Si estos son requisas, estos son reliquias. Muy importante. Si quiero construir unidades tochas, sí, básicamente. Torreta de plasma. Pum. Torreta de plasma. Pum. Torreta de plasma. Plum. Vale, tú mejoras el regimiento. ¿Cuánto cuesta esto? Hazme lo también. Estoy mezclando básicamente la torreta del punto de reliquias. Toma esto. Allá me lo estás tomando. Y luego aquí también construimos torretas. ¿Tengo algún ingenio libre? Tú. Pum. Ven para acá. Ok, vamos bien yo creo, tío. O sea, las torretas de aquí atrás se me van a convertir en torretas de plasma. Que vaya ves tú, ¿no? O sea, mira. Buah. Vale, vale, vale. Estamos aprendiendo mucho mejor. O sea, quizá cuando jugué contra los demonios del caos hice demasiada torreta Punisher, que son las metralladoras. No estas, ¿eh? Son como otro tipo de metralladoras. A ver, otro ingeniero. Lo que me puedes hacer es un de estos de tanques, la verdad. O sea, me están atacando, ¿no? Tengo que poner, pero, ¿eh? Vamos, digo yo, espero, vaya. Es una torreta aquí. Dios, que me falta pasta, tío. Tú construyes esto. Me falta mucho dinero. 225 me cuesta un equipo de apoyo. Nah, literalmente me están matando las cucarachas, en serio. Buah, las cucarachas son la unidad más chetada de los teanios. Me están reventando. Uy, guau. La cámara se me rompe, tío. Me están reventando muy duro, ¿eh? Bueno, ahora acabo la torreta. Ojo que me vienen, ¿eh? Nah, pero esto lo reviento. Esto lo reviento muchísimo, pero, ¿eh? Esto lo reviento muchísimo. Vale, perfecto. Esto aguanto la hostia. Ojo, ¿eh? Sí, yo le aguanto esto. Ojo que hay un bicho fuerte, ¿eh? Vale, tengo que hacer más torretas, sin duda, tío. Vamos a hacer un equipo de armas pesadas. Y a la guardia empezamos a volverla a llevar. Y vamos a reforzarla porque estamos en la mierda, tío. Vuelve. Torreta. Aquí. Va, tumbas eso ya el bicho mecanizado. Uy, ¿qué he hecho? Perdón. Aquí, cura. Repara el edificio. Vale. Hostia, qué di... Nah, nah. Hermano. Hermano, ¿qué dices? Porque me está pasando otra vez. Tengo algo mal puesto en el juego. Tengo algo mal puesto en el juego. El viejo un ojo. Pero, 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 pero. ¿Cómo? Esto tiene... Guatomil de vida. ¿Cómo reviento yo esto, tío? ¿Cómo reviento yo esto? A ver. Misiles. Contra que sea efectivo contra vehículos. Vamos a pillar uno de torreta de misiles. Madre mía, tío. Buah. No sé cómo voy a matar esto, tío. Buah. Buah, 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 buah. Buah. Esto porque se va a restar rápido, ¿eh? O no. O no. O no. O quizá no. O quizá no. ¿Qué coño? Se puede, ¿eh? Pero, tío, todo lo guardia en playa. Eso sí. Me ha roto el de esto. El tanque me puede tanquear un poco, quizá. Hostia, putos cucarachas, tío. Vale, más torretas láser. Nos cargamos a este, pero, buah, ¿eh? O sea, buah, tío. Va a estar muy jodido, ¿eh? Vamos a proteger el punto de reliquia, al menos. A ver, tú. Misiles. Ok, ok. Eh, no he perdido tanto, ¿eh? Púrame esto. No, hostia, ¿eh? Hemos aguantado, hemos aguantado, ¿eh? Vamos a necesitar más equipos de torretas láser, tío. Para que disparen por en medio, ¿sabes? Parece que... A ver, plasma... Mira, a ver. Plasma contra es bueno. Contra infantería pesada y vehículos ligeros. Tengo que ir combinando, tío. Tengo que ir combinando por lo que estoy viendo. La torreta de misiles es buena para los vehículos pesados. O sea, tengo que hacer torreta de misiles. No solo full plasma, ¿vale? Aquí todo está curadito, ¿no? Perfecto, perfecto. Me matas dos torretas. Y cuando puedas, me curas esto de aquí. Ah, me han tomado, hijos de puta. Me han tomado el... La zona crítica, cabronazos de mierda, tío. A ver. A ti te vamos a... Ven por aquí, anda. A ver, la infantería se está recuperando. Es que he perdido toda la infantería, vaya. Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien de momento. Tu punisher contra la infantería. Las torretas de adelante van a ser contra la infantería, ¿vale? Vale, me vienen por el lado, ojo, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Creo que voy a aguantar bien, pero, ¿eh? Sí, voy a aguantar bien, voy a aguantar bien. Vamos, digo yo, ¿eh? Vale, los tanques aquí delante para poder sacarlos y que no se me queden pillados. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Hostia, pero cuando me vengan muchos, tío... Vale, eh... Está bien, ¿no? Yo creo. Tú, tómame esto, guardia... Guardia sin peras, tómame esto. Yo aquí, manda... Aquí, tú. Tú te vas a comer todas las hostias, tío. Vamos, vamos a poner la torreta aquí. Ahí está. Toma esto. Todas las torretas de adelante van a ser punisher, que son multitubo, básicamente. ¿Estáis todas bien de salud, por cierto? Aquí me estoy preocupando de meter las torretas como si fueran mis hijos, tío. Más torretas, ya ves que sí, tío. Vamos a mejorar la base. Ojo por los lados, ¿eh? Vale. Parece que estamos aguantando, ¿eh? Parece, parece. No hay que fiarse. Vamos a enviar el quimera para que haga tanqueo, para que haga tanqueo, básicamente. Le hago un guardia en peda al vivo, por cierto. Se me han muerto todos. Vale, quimera tanquea bien, al menos. Punisher. Yo tengo infantería, tú. No, perdón. Tómame esto. A ver, ¿qué más tocas tengo? Se está haciendo de... Hostia, es verdad, no me acordaba que los tiranos se hacían de noche la puñetera... El mapa, tío. Joder. La zona defensiva es muchísimo mejor, pero, ¿eh? Venga. Amanece, 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 amanece. Vale, perfecto. El quimera me está aguantando. Otros me van a tomar esto. Aquí me han reventado, pero no pasa nada. Está lloviendo. Eso no sé si nos beneficia o no. Vamos a mejorar la economía. Vale, vale, vale. Estoy mirando, ¿eh? Pura esto. ¿Cómo va a hacer artillería, tío? Porque... Soy contra los tiranos. Tengo que romper estas zonas de aquí, ¿eh? Y esta de aquí. Ok. Sí, sí. Me tengo que intentar hacer un ataque suicida contra eso, vaya. A ver, pausa. ¿Esto en qué es efectivo? Vamos a ver un medusa. Y quizá me... Un que eres de infantería para que hagan tapón, básicamente. Ya que en este juego no hay fortificaciones. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Nada, esto lo reviento, ¿verdad? Vale, perfecto, perfecto, ¿eh? Medusa, mételo aquí, mételo aquí, mételo aquí. ¿Qué necesito para hacerle man rush? Full scale war. Y no puedo, ¿por qué? Para esto necesito otra cosa, tío. Oh, me viene ya, ¿eh? Necesito la radio esta, ¿verdad? Pausa. ¿Qué necesitaba? No me acuerdo. Para hacer full scale war. Me falta algún edificio que no estoy viendo. Bueno, ojo que si nos penetran, ¿eh? Nos penetran en todos los sentidos, macho. En todos los sentidos. ¡Ay, tanque huye! El tanque no medusa, perdón. A ver, el un ojo lo cargamos al menos. Ok, no pasa nada. ¿Lo ves? Para eso servía los de esto de infantería, macho. Ah, que está arriba el cabrón, tío. Perfecto. Vale, hemos sobrevivido. He bajado toda la tarjeta aquí. No creo que me quite la religia. Vale, me espalonean bichos, pero no pasa nada. Cúrame la torreta de aquí. Me están ya empezando a hacer bastante pupita. Bastante pupita. La artillería que venga aquí. Aguantamos bien, pero yo creo, ¿eh? Bueno, por los laos quizá habría que tener más cosas, ¿eh? Hostia, ojo, ¿eh? Hostia, ojo, ¿eh? Bueno, el comando mecanizado se va a comer la hostia perfectamente. Vamos a investigar los lehman rush ya, tío. Porque se ha comido la hostia muy bien, ¿eh? Necesito más tecnos a cerrotes. Vale, tú ahorita que vuelvas, ya. Vale, tú cuando acabes haces así y curas a este señor. Estamos investigando el lehman rush. Casi que te diría hacer otro medusa. Porque creo que me está viendo bien para esta partida. Vale, te nos hace dote. Acaba la construcción de esto. Yami. O mejor curas a la torreta primero. Dame otro medusa. Otro medusa, otro medusa. Quiero estar tranquilito. Uh, veterano. ¿Esto dónde viene? Venga, venid, venid. Adentro, para adentro. Creo que me dropean, tío. Cuando me porto bien, como estoy haciendo muchas kills. 480 kills, ¿eh? Ojo, ojo, ojo esto, ¿eh? Tenemos poca visión, pero yo creo. Me perdió otro te nos hace dote. De macho, me están snipeando, ¿eh? Vale, he perdido los puñeteros bichos estos. Los Karsaki, no pasa nada. Buah, este puñetero bicho, un Hellfex. Me está reventando mucho, ¿eh? Oh, la artillería, hijos de puta, es verdad. Hay todo un lehman rush ya mismo, tío. Hay todo un lehman rush ya mismo, tío. Joder, macho, me están matando todos los ingenieros, ¿eh? A ver, artillería, ¿qué? ¿Podéis reventarles? A ver, esa artillería no me hace daño, en verdad, ¿sabes? Casi no me hace daño. No, 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 no te muevas tú. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Vale, el lehman rush dentro de poco va a ir a cazar a los Karsaki. Aquí, venga, venga, venga. Hijo de puta, hijo de puta. Venga, ¿qué vas a hacer? Hostia, macho, me vienen justo los putos guerreros. Me cago en la leche. Puta. Otro lehman rush. Ahí toman generadores, joder. El lehman rush creo que le está dando, ¿eh? A los bióboros, a la maldita artillería latinaria, creo, ¿eh? Me prendo muchos tecnosacerdotes, vaya. Venga, tanque. ¿Lo has cargado? Ahí toman más energía para los lehman rush. Venga, te dan sacerdote, ven. Sí, ahora no me paran de venir, tío. Vale, ahora cuando tenga 300 de energía, pillamos otro de... Otro lehman rush. Ya vienen, ¿no? Hostia, acaba de hacer un headshot a un puñetero tiranido, el puñetero tanque, hermano. Fff, cómo reventan los lehman rush, cómo reventan, ¿eh? Ah, que tengo la población llena ya. ¿Y cómo lo mejoro esto? No puedo tener más tanques. Me estás demandando. Pausa, no puede ser. ¿Cómo quieren que me defienda si no? Si no puedo tener más tanques. ¿Qué me estoy dejando? Ah, que puedo cambiarnos tanques. Me acabo de dar cuenta, tío. Acabo de ver esto, acabo de ver esto. Hostia, me viene un puñetero carnifex. Lo reviento, pero ¿no? Nah, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento. Me he generado energía. Nah, pierdo el lehman rush, tío. Son de gelatina en el unification mod. Uh, que está vivo, está vivo. Uh, por ahí. Cura, 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 cura. Ven y curalo. Ven y curalo. Cura el... Ah, tenemos energía limitada, de momento. Durante un rato al menos. Vale, el tanque me lo cura o qué? Mejor acaba esto, tío. Qué poca maniobra hay con tres ingenieros solamente, eh. Puder. Vale, el tanque puede que lo recuperemos. Puede. Vale, el cabrón este está huyendo. Vale. Vamos a retortar aquí. Si construyo otro mecanist command, ¿puedo hacer más tanques? Es la pregunta, porque es con un tanque, tío. Voy a tener que maniobrar, o sea, voy a tener que... No sé cómo lo voy a hacer. Tendré que sacar algún medusa para maniobrarlo. O sea, para que me lo maten y tener más oportunidad. Estoy pensando, tío. Ah, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Exactamente, tío. Ah, pues solo puedo hacer dos. Ah, pero dos por fábrica, ¿verdad? Aquí voy a hacer un vein blade. Vale, ¿qué cañón le pongo a este? Executioner, incinerador, bankisher. Un bankisher, tío. De cabeza. Los bankisher tienen mucho alcance. Me va a venir muy bien para snapear los edificios. Que sabéis que con que nos carguemos los edificios, acaba la partida. O sea, a base de ataques kamikaze se puede ganar este tipo de partidas. ¿Ves? Ahora tiene los cañones más largos bankisher. Pero, joder, ahora justo me van a venir un huevo, tío. Cubríos, cubríos, cubríos. Creo que aguantamos bien las hostias, pero creo. Artillería bioboros, tío. Quizá una bioboros me vendría bien. Vale, no puedo hacer más tanques. Que eso puedo hacer dos lemanrads, tío. Los lemanrads me aguantan, pero... Vale, perfecto, perfecto, eh. Hostia, ya empiezan a ser un poco ilimitadas, eh, las hordas. Ah, que me han matado, me han matado al tecno sacerdote, joder. Me están reventando los tecno sacerdotes. Cual nada, eh. Aguantamos, pero, eh. Sí, los lemanrads son muy bestias, tío. Son muy bestias. Vale, perfecto. Ahora los dos lemanrads vais a ir a cazar el edificio este. Creo que podéis. Venga, tío. Sois dos tanques del copón. Imperial Knight. Uh. Ah, necesito a guardia en penal, por cierto, para capturar el bicho este. Oye, el edificio este. ¿No había un edificio aquí? Mira, aquí puedes ver todo lo que viene a por mí, eh. Joder. Vamos a intentar flanquear a los tanques, tío. Flanquear al enemigo, perdón. Vale. Pues, hostia, ojo. 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 Hostia, qué pringados. Qué pringados. Se lo mato, eh. Nah, literalmente, tío. Operaciones especiales de tanques, tío. Mírate esto. Fuego. Nah, literalmente increíble, tío. Qué pringada la IA, tío. A ver, es justo, eh. Porque la IA mira cuántas tropas puede mandarme. Yo no puedo hacer esto. Voy a hacer un bombardero para hacer apoyo, tío. Buah, perfecto, eh. Me voy a hacer un Knight, pero... O sea, casi te diría que voy a esperar a posta, tío. A ver, cárgate a los... Cárgate a este hijo de puta. Hellfax. ¡Dios! ¡No! Uy, 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 uy. Pero corre, coño. Dale el gas. Apreta el acelerador. ¿Por qué te paras? Bueno, a menos un lemarralo salvo. Tenemos un bombardero ya. Vamos a intentar que bombardeo se cargue a los biobros, tío. He perdido un tanque. Bueno, pues no lo he perdido, eh. A ver, avión. Hostia, cárgate aquí, cárgate aquí. Eh, bombas crack. Cárgatelas, cárgatelas. ¿Cómo disparo? Joder, mierda de bombardeo, tío. ¿Cómo puedes disparar con la meta y ahora o qué? Vale, vaya mierda de bombardero, vaya mierda de bombardero, vaya mierda de bombardero. Pero bueno. Vale, venga, esto lo paráis, ¿no? Por esto se le manraste. Es que parlo por cojones, tío. Por cojones, pero, eh. Pero por cojones, vaya. Vale, tú curame este tanque porque, joder, me están reventando. A ver, las bombas crack dentro poco las tenemos. Estamos tomando la puntuación crítica esta. Más tenos sacerdotes. Podría haber otro medusa. ¿Por qué sí? ¿Por qué podemos? No, mejor vamos a guardar espacio porque quiero tener el Imperial Knight. El bombardero este me lo podéis matar, la verdad. Sinceramente me importa un pijo. A ver, bombardeo, a ver si sirve de algo. A ver, ha sido de lleno. Pero no hace un daño, no hace una mierda de daño. No hace una mierda de daño, que es otra cosa. Dios, los Lemon Rush Bankies, es como pegan, hermano. Como pegan. ¿Puedes tomar ya esto, tío? Vamos a ver un Valkyria para que, un Quimera para que haga de más torretas. A ver, esto lo aguantamos. Hostia, ojo, eh. ¿Puedes tomar esto ya? ¿Puedes tomar esto ya? ¿Puedes tomar esto ya? ¿Puedes tomar esto ya? Gracias. A la Imperial Knight. De cabeza, eh. A la Quimera, cágate los biobros. Ah, no, no, no. Un Imperial Knight. Nunca lo he hecho en este juego, tío. Vale, Quimera, tú te envía a morir. Tranquilo. Es tu trabajo. Vale, ¿cuánto va a tardar el Imperial Knight? El Imperial Knight es básicamente un mecha. Un robot del Imperio, bueno. Vale, el Quimera lo he perdido. No pasa nada. Es un caballero, básicamente. Ya lo veréis. Un Trigon, eh. Vamos a enviar los Lemon Rush a que maten al Trigon porque, joder. Si tienen alcance desde aquí los Lemon Rush, tío. Fíjate. ¿Lo veis ahí arriba? Uf. Bueno, ojo, eh. Joder. El Trigon tiene mucha vida, ojo, eh. Hostia, ojo con el Trigon, eh. Vale, pero ahora hacemos el... Esto, el... El Knight y no pasa nada. Totalmente bajo control. Totalmente bajo control. Hacen un Quimera para que haga como de tapón de mientras. Todo un Mechanized Command para que se coma las hostias. Aquí mismo. Le queda poco al Caballero... Al Caballero Imperial. Ya lo veréis, mola un huevo, tío. Vale, tú, tú. Tú ponte aquí. Vale, iremos. Y con el Caballero Imperial más los dos Lemon Rush, iremos por el borde y flanquearemos a los Tiranidos. No se lo van a esperar. Uf. No sé si aguanto otra hostia, eh. Como la de antes. Es lo que estoy dudando, tío. Ya me viene, ¿no? Buah. ¿Qué dices, tío? Esto, esto es un Caballero Imperial, hermano. Tiene en un brazo una motosierra y en otro dos cañones. Nah, directamente de locos, tío. Ah, y tengo toleman rush, por cierto, de gratis. Vale, aguanta la hostia. Aguanta la hostia, seguro. Venga, tú ven para acá. Más torretas. Venid. Buah. Imaginaos que veis esto veniendo a por vosotros, tío. Ya podéis ser unos alienígenas devoramundos que nada, tío. No hay nada que el acero no pueda parar. Vamos, es que vamos a enviarlo a melee, además, tío. Buah, mira cómo tiembla la pantalla, hermano. Ah, qué guapo, tío. Yes. No nos hace falta un caballo para ser un Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo revientas? Uf. Justo viene un ejército grande, pero, eh. A lo mejor perdemos el Caballero, pero tenemos que cargarnos solamente la base, tío. Eh, le manrasco, mete las hostias. Le manrasco, mete las hostias. Le manrasco, mete las hostias. Joder. ¿Has visto lanzacubites, tío? Tú, 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 tú. Me están dañando, pero, eh. Buah, me viene el viejo un ojo, tío. Nos cargamos su base, pero. Tenían tres Carnifex, hermano. Vale, dos. No te dio tiempo. Ok, pues se puede con los demonios, tío. El meta era no hacer, o sea, el spam de torretas que hicimos no era el que tocaba, tío. Hay que ir variando. Ojo, eh. Hostia, qué guapo el Caballero Imperial. Eh. No le he echado a tiempo, o sea. Que sí, que podéis hacer un millón de tropas porque sois tiranios, pero. No tenéis la mente humana de hacerte, de. De básicamente improvisar. Básicamente improvisar, básicamente. Guau, tremenda partida. Me ha dejado muy motivado para seguir, tío. Porque eso demuestra que el error contra los demonios en la partida anterior era culpa mía, tío. O sea, no era en plan que el juego estaba mal hecho, pa. No, no. Hay que ir variando de torretas. Hay que hacer torretas diferentes, hostia. Genial, genial, tío. Eh. Me ha encantado. ¿Cómo disfruto el Dawn of War, tío? Es que me encanta. Es que el puñetero universo de Warhammer, hermano. Eh. Ya sé que los de Dawn of War nos molan tanto, obviamente, como Victoria o Hatch of Iron 4. Así que si has llegado hasta aquí, eres literalmente Dios. Eres literalmente Dios. Guapísimo, bellísimo. Estoy sin lo que estás bebido la agüita. Espero que te hayas disfrutado comodito ahí. Que haces por tu tiempo, por pasar tu tiempo con mis movidas. Así que si has llegado por aquí, increíble lo he hecho. Eh, hijo de puta. Tú. Sí, tú. Eh, ¿qué has aguantado hasta aquí? Campeón. Sígueme en Instagram, tío. Te sigo de vuelta. Y en Twitter también. Aquí en Twitter. Solo subo memes. De Spotify por si quieres ver mis playlists de música. Y así, sígueme ahí. También veo las tuyas. Y agrégame en el Steam. Capullo. Así somos amigos. Legalmente ya. Y eso, mis reyes. Esa gracia de llegar hasta aquí. Increíble. Es simplemente increíble. Tenéis un aguante de verme sufrir en este juego. Eh, y a los tiranidos. Que les den. A ver, no lo estáis viendo. Porque no tengo cámara. Pero les estoy enseñando el dedo ahora mismo. Así que para los tiranidos. El dedo por el culo. El imperio de la humanidad siempre gana. Eh, chavales. Me callo ya que yo, sabes que me puedo telablar 30 minutos. Un beso en mis reyes. Guapísimo. Cuidado mucho. Pau. Vive sin temer. Duro para el que es. Siente envidia. No importa. Tú lo ves. Hoy brillas como el sol. Ríes como ayer. No lo ves. Puede ser. Depende de ti.